El área sanitaria de Urense Berín y Obarco de Valdehorras registra 145 casos activos tras detectarse 15 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La cifra supone un descenso respecto al día anterior, en el que se habían contabilizado 21 nuevos casos. Del total de positivos, tres pacientes están ingresados en unidades de hospitalización y uno de 71 años en la unidad de cuidados intensivos. El resto está a seguimiento domiciliario. Con esta cifra, el total de casos registrados en la provincia asciende a 2.191, con 1.912 curados, uno más que ayer, y 134 fallecidos. Hasta la fecha se han realizado 39.225 TPCRs.